¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video A ver, me emociona el hecho de que ya tenemos una base Y está muy bonita Obviamente recién estamos comenzando Pero para comenzar me parece suficiente Tenemos la sala de escáner Y tenemos dos salas Para almacenar nuestros ítems Tenemos acá un cargador de baterías Y tenemos varias de aquí ya con materiales Ok, entonces ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Nos falta construir la piscina lunar Entonces vamos a conseguir un poco más materiales Y construimos la piscina lunar Y vamos a seguir investigando Vamos a buscar fragmentos Y a ver qué me encontramos Así que vamos a hacer submarina Qué bien Otra parte Muy bien, nos falta uno más Bien, vamos a hacer Ok, estamos bien lejos de la base. No, 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 no. No me asustes. Toma, toma, toma. Muy bien. 30 segundos. No, no. 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 vamos a usar el plomo ok, vamos a poner el plomo ahora si, tenemos que tener plomo si, tenemos que tener plomo a ver, creo que ya tenemos todo para hacer la piscina de luna entonces, aceite, plomo y lingua titanio lingua titanio, aceite y plomo ahora, donde vamos a poner nuestra piscina lunar es ahi la pregunta ahora si, vamos a construir esto y vamos a construir nuestra piscina lunar muy bien ajá ahora creo que ahi me parece que se ve bien muy bien y ya tenemos la piscina lunar dentro de la piscina lunar dentro de la piscina lunar podemos cuadrar nuestro submarino ahora si ya ya ahora si hay que hacer el refuerzo creo v x 4 4 4 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Vamos a meterlo ¡Uff! Muy bien Perfecto Ahora sí, está mejor luego así Ok Encontramos un Uff Encontramos un cráter gigante ¿A dónde lleva esto? Ok, no hay nada por acá Uff A ti sí te reconozco ¡Gracias! ¡Hola! Es otro tipo de tibura Es otro tipo de tibura Vamos a escanearlo Acechante A ver Vamos a ir investigando por acá Vamos a ir investigando por acá ¡Gracias! 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 Dios, que gigante que es esa cosa Hola ¿Qué podréis tener? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a seguir investigando Vamos a seguir investigando ¿Cómo no va teniendo torpedo para dispararte? Uy, Rubí Encontramos Rubí Acá hay más Dios mío ¿Qué son esas cosas? Parecen honguitos Pero al submarino ya no le da tanta profundidad Vamos a acercarnos lo más que podamos Ahí está bien Y vamos a tomar una fuerte respiración Y a buscar todo lo que encontremos Guau G la Zeta Lillipat Resources Ok, vamos a dejar una baliza solamente para saber que acá están los honguitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estoy colgando? Sí Están flotando los rubis Acá hay otro A ver, vamos a ubicarnos 1300 Al sureste 1300, es bastante ¿Son más ballenas? Sí, son más ballenas Ok, esto se da miedo No se ve ni un carajo Estamos bien lejos de la base Distancia 1600 Otra ballena ¿Y qué es este bloque gigante? Oh, hay una base ahí ¿Y por dónde podemos subir? Creo que por acá Sí, parece que por acá podemos subir Creo que debí traer más bellices ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? No me dejo que no hay nada ¿En serio? Vamos a seguir investigando Vamos a seguir investigando Wow Wow Uh-huh Por acá Ah, ok Te encontré Ahora podemos hacer el cortador láser Muy bien Ok Creo que tenemos que ir saliendo Mierda Uhhh Esa es nueva No sé dónde estamos Pero tenemos que salir rápido Rápido, 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 rápido Encuentro salida a la salida Oxígeno Uh, ya Encuentré una salida Dios mío Me metí por una cuadra bien rara Eso Eso Podemos ir a un nuevo plano Muy bien Quedá, qué Muy bien No entiendo por qué no se apaga a la vez A ver Otros Rubí La ganetita Filipteo Lillipat Resource Esto es nuevo Vamos a tomar un poco de agua Materiales Acá tenemos un par de pescaditos Muy bien Entonces, ¿Qué tenemos de nuevo? El cortador láser Y el seatrack Ajá Pero todavía no sabemos cómo hacer el... Ah, así ya tenemos Videraje Muy bien Vamos a construir así... Lingote Plastiacero Muy bien Ok, ¿Qué más necesitamos? Kit cableado por dos Y vidrio esmaltado Para el vidrio esmaltado necesitamos diamante plomo y un vidrio A ver Kit cableado Vidrio esmaltado Vidrio esmaltado Muy bien Ahora sí A ver A ver, a ver Vehículos Vehículos Eso A ver Y A ver ¿Y cómo se usa esto? Ajá Ah, perfecto Es un contenedor Ya y si quiere moverlo ok, por mientras, que se quede ahí kit cableado avanzado, litio x2 y titania ok, ah, te puedo poner dos pero por alguna razón la otra no se ve creo que vamos a aumentar el rango del escáner cobre y magnetita vamos a aumentar el rango deberes de crecer ahí está si, esta mesa abierta a ver, vamos a investigar más abajo que podemos encontrar por acá a ver, vamos a ver si encontramos por acá abajo uy, ahí está el Kammala más raro y feo ah aha, vamos a ver si aparece ah aha, vamos a ver si aparece ah czego ve ahora we're in esa vez Mordedor albino No me parece muy amistoso ¿Qué más encontramos por acá? Uh, hay que ser el calamar gigante Qué horrible que eres Ajá, nos falta conseguir más de ese ¿Otra pieza? Muy bien No, que me siento No, 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 no ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Qué horrible esa vaina, uff, creo que encontramos el tercero, ah no, ese es de nuevo, ah, ese es nuevo, una pieza más, muy bien, a ver, qué conseguimos, conseguimos otra pieza, ok chicos, hasta acá nos vamos a quedar, nos vemos en el próximo capítulo, cuídense, un abrazo, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.